Si pudiera ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras El espejo a donde a diario Te maquillas Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinado Eso de llamarte por las noches Y colgar Se me sigue dando Pero solo soy Un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo No quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Si pudiera ser la ropa Que te viste y que te toca Ser el cauce de tu río O el sueño más erótico Y prohibido Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinado Eso de llamarte por las noches Y colgar Se me sigue dando Pero solo soy Un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo No quito el dedo del renglón Para tu buena suerte